Banda, gracias por acompañarnos en el segundo capítulo de Crónicas Salvajes, es el podcast que estaremos sacando todos los jueves de Política Salvaje en YouTube, Spotify y las plataformas grandes de podcast. Detrás de escenas está Ilan Cohen, imposible esto sin Ilan y sin la ayuda de Cactus Films y acá a mi izquierda está Iñaki Pérez, yo soy Fernando Sequel y Aburto y esto es Crónicas Salvajes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, hermano? Bien, emocionado. Yo también, como siempre, como todos los jueves. Justo. Hoy es jueves 5 de octubre, esta semana se cumplieron cuántos años, a ver la aritmética rápida, cuántos años de la telolco en el 68, 32, 55, ¿no? 55 años, sí, sí. No, yo soy malísimo para las pantallas. Vamos a cortar las tomas para que parezca que lo dicen chinga. Ok, ok. Ok, consta. 55 años de Tlatelolco fue la conversación en la semana, además de otras conversaciones, otras cosas que han pasado interesantes como siempre en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro contexto, que siempre se está moviendo y siempre está cambiando. Es difícil como tener bien mapeado todo y seguir todo, ¿no? Imposible, en realidad. Sí, sí. Yo quiero preguntarte, ¿recuerdas algún 2 de octubre? O sea, en la prepa, en la primaria, tal vez, alguna conmemoración. Recuerdo alguno en la prepa, por una maestra de historia que era acá medio guerrillera, joven, joven, ¿no? Y que tenía la consigna de no se olvida, ¿no? En realidad, no, no mucho. ¿Tú? Pues no, yo creo que la primera vez, digo, no recuerdo la primera vez que escuché sobre el 2 de octubre, sinceramente. No sé si eso te lo enseñan en la primaria, creo que no, ¿no? Tal vez hasta la secundaria. La verdad no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo fue la primera vez que fui a una marcha del 2 de octubre, que coincide con Ayotzinapa, ¿no? Y estuvo bastante chida, la verdad. No fui con el… Recuerdo, bueno, a esa marcha regularmente van contingentes de todas las universidades. Yo no fui con la universidad a la que fuimos. Fui solo con unos amigos. Pero me gustó este, este 2 de octubre, que fue el lunes. Lunes. ¿Lunes? Lunes. Me gustó porque yo trabajo en el centro y siempre las manifestaciones forzosamente pasan por Avenida Juárez, ¿no? Para llegar al Zócalo y yo trabajo muy cerca de ahí. Entonces, a mí me cierran reformas sí o sí. Yo utilizo el Metrobús, entonces luego es rudo. Y esta vez no fui a la marcha por otras cosas, pero caminé reforma por lo mismo de que me cerraron el Metrobús, ¿no? Entonces caminé todo reforma. Y justamente como hoy íbamos a hablar del tema, estuve escuchando muchos podcasts, etcétera. Entonces como que hoy seguramente voy a recordar, bueno, hoy no, ¿no? El lunes voy a recordar la experiencia siempre de este 2 de octubre del 2023, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuáles son las grandes diferencias en términos como de lo palpable y de la vibra y de las emociones que encuentras tú en una marcha del 2 de octubre y en una marcha de Ayotzinapa? Pues creo que tiene que ver mucho con la cercanía. Sin duda en una marcha el evento, aunque hayan pasado años, se siente cercano, ¿no? O sea, finalmente lo estás conmemorando. De Ayotzinapa pues ya hablábamos, ya pasaron 9 años, ¿no? O sea, ya es un evento que en términos históricos no ha pasado mucho tiempo, pero pues uno que lo vive, pues si 9 años ya se fueron, ¿no? Pero el 2 de octubre finalmente es algo que también personalmente yo no viví, ¿no? Yo no estaba vivo en el 68. Mi madre y mi padre eran muy chicos como para contarme alguna anécdota de primera mano, ¿no? De todo lo que fue el movimiento estudiantil de la cual, pero justo lo percibo así como este mito, ¿no? Que es el 2 de octubre. Es un mito generacional. Es un mito finalmente con el que tú y yo, que somos personas que no nacieron, no formamos parte de esa generación. Llevamos como mexicanos, ¿no? El mito del 2 de octubre. Estoy seguro que todos, todos somos conscientes de la frase 2 de octubre no se olvida, ¿no? O sea, realmente es un acontecimiento histórico hasta de la historia más oficial, ¿no? Mexicana. Y creo que eso lo diferencia un poco de Ayotzinapa, porque Ayotzinapa, me voy a contradecir un poco, porque a pesar de que hayan pasado 9 años y yo lo sienta ya lejano, creo que es algo que sigue muy vivo, ¿no? Ayotzinapa es algo que tal vez la esperanza sigue ahí, o bueno, mínimo de mi parte. El 2 de octubre del 68 fue hace ya mucho tiempo. Y Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa todavía está muy vivo. Entonces yo te diría que la diferencia es eso, la distancia histórica, ¿no? Sí, yo también creo, como que lo de Tlatelolco está un poco inmerso en un halo histórico, ¿no? Cuando Ayotzinapa está inmerso en un halo más bien pseudoactual, ¿no? Cuasi periodístico. Claro. Que tiene más que ver con las grandes broncas del México actual. Son lógicas distintas, muy distintas, en las que funcionan estos dos sucesos, ¿no? Y al final son eventos, lógicas muy distintas, eventos que no están tan lejos uno del otro, ¿no? Sin duda. Temporalmente, en términos de años, están muy separados. En términos del calendario, no, ¿no? Entonces se agrupan en una semana, ¿no? Sí, sí, la conmemoración de una y otra es luego lo... Exacto. Una es una cicatriz grande sin sanar, ¿no? Pero la otra de plano es una herida abierta. Sí, exactamente. Digo, al final son dos eventos terribles en los que el rasgo común, el rasgo que es más fácil identificar entre los dos es la impunidad, ¿no? Como tú decías, tal vez hay un poco más de esperanza de que con Ayotzinapa pase algo en términos de los responsables, muy difícil en realidad. Con el 68, pues, vimos las carreras de todos esos políticos florecer después del 68, lo cual es impresionante. Que, bueno, no recuerdo el año en el que se juzga a... A Echeverría. A Echeverría, pero en términos prácticos, Luis Echeverría, a sus no sé cuántos años, fue juzgado, ¿no? Por un genocidio, tal cual, o sea, con el concepto de genocidio. Y creo que, si no me falla, es el único en Latinoamérica, tal vez junto con uno de Nicaragua que tuvo un genocidio de una comunidad indígena, que fue juzgado, ¿no? El problema es que fue años después, muchísimos años después. Décadas después. Exactamente. O sea, ya él, bueno, había sido presidente muchísimos años atrás, ¿no? O sea, nunca sanó. Sí, sí, Echeverría fue secretario de gobernación durante Tlatelolco, luego fue presidente, luego se forró de lana y vivió muy bien 30 años, y después murió en arresto domiciliario, si no me equivoco, precisamente. Con más de 100 años. Sí, sí, viejísimo, ¿no? Un tema, un tema Tlatelolco al que vamos a entrar a profundidad. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Por si no sabían. Vieron con la descripción y el título del video. Mira, yo ayer hice un video sobre Tlatelolco, ampliamente criticado, porque son videos que hago en un formato mucho más breve, ¿no? Son dos minutos. Dos minutos hasta es largo, ¿no? Parece que he tenido. Tú tienes algunas críticas que harás próximamente mientras vayamos platicando. Al final lo que como que lo que me hace pensar esto es que sigue muy vivo en la discusión. Y yo empezaba el video un poco platicando sobre el partido de Tochito famoso del 68, que es un antecedente muy claro. Muchas de las personas que vieron el video me decían, oye, esto empezó antes, empezó mucho, décadas antes, ¿no? Lo cual es 100% cierto, ¿no? Por cuestiones prácticas lo tratamos de una forma diferente. Pero queremos platicar precisamente de uno de los antecedentes. Bueno, de un antecedente un poco remoto, ¿no? Vamos a empezar Tlatelolco, 40 años antes, tú y yo, a platicarlo aquí, en el 29. Sí. Avanzaremos, llegaremos al 68, lo prometemos. De hecho, llegaremos al 68 y más, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo retazos de cosas anticipadas que se vieron desde décadas antes y que fueron lentamente gestando este tipo de actitudes, respuestas del Estado, movimientos sociales entre la población? ¿Por qué no tomas el micrófono y preparas la escena un poco? Sí, justo, o sea, creo que es importante mencionar que se retoma el ejemplo de la huelga de 1929 de la Universidad Nacional, justamente como para esclarecer la experiencia misma del 68, ¿no? Esto es algo que ya había sucedido, no es un… pues sí, no es un acontecimiento nuevo en la historia de México. En la huelga del 29, por supuesto que hay muchos cambios, finalmente la huelga del 29, la universidad pues no era autónoma, ¿no? Y por eso es el conflicto en principio. Bueno, en principio el conflicto es porque de forma unánime o arbitraria, las cabecillas, digamos, de la escuela de jurisprudencia de la Universidad Nacional, dictan ciertas reglas nuevas, ¿no? Digamos, para los estudiantes, en cuestión de exámenes, ¿no? De preparación, etcétera, sin tomar en cuenta al cuerpo estudiantil. Entonces, el cuerpo estudiantil, como la Universidad Nacional se regía bajo instrucción de la Secretaría de Educación Pública, que en ese momento ya había dejado José Vasconcelos, José Vasconcelos se tuvo que ir y estaba Ezequiel Padilla, pero, pues, de hecho en tiempos de José Vasconcelos, él era rector de la universidad y secretario de Educación Pública, ¿no? Así funcionaba un poco, y van de la mano con el gobierno. Entonces, la queja de los alumnos en el 29 va a oídos del secretario Ezequiel Padilla, siendo el director de la universidad, de hecho, Alfonso Caso, y reciben respuesta negativa, ¿no?, de parte del gobierno, y empieza ya, digamos, el conflicto de forma abierta, porque el presidente de la República, al cual los alumnos pidieron ayuda, solicitaron ayuda, les da igual una respuesta muy negativa y aparte los tacha de, igual como en el 68 sucederá, de violentos, ¿no?, conflictivos, bla, 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 y entonces el enfrentamiento, ¿no?, el enfrentamiento, digamos, el momento importante de esta huelga del 29, sucede en la que es la, hoy ya no, pero en su momento era la Facultad de Medicina de Santo Domingo, que está en el palacio que fue la Inquisición en México, y entonces ahí empieza el conflicto, van cuerpo de la policía de la Ciudad de México, el regente entonces de la Ciudad de México, manda a todo el cuerpo y a miembros del ejército, y ahí es cuando empieza el conflicto, que finalmente terminaría, pues, con la autonomía de la UNAM. Esto, en términos muy pragmáticos, se da, porque finalmente el gobierno, con todos los problemas que había en México en el 29, y con el maximato, ¿no?, arraigándose apenas, deciden deslindarse por completo ya de los problemas, digamos, de la universidad, y le otorgan la autonomía justamente para que este tipo de conflictos se resuelvan dentro de la UNAM y no tenga que venir el Ejecutivo forzosamente a interrumpir. Entonces, ahí es, digamos, el primer ejemplo que tenemos de cómo las fuerzas del Estado se interponen en los conflictos estudiantiles, porque en el 68 ya nos platicará, sucede algo muy similar, no es que el cuerpo estudiantil directamente vaya contra el Estado, es el Estado metiéndose por su carácter autoritario a los conflictos que no le conviene, por motivos sociales, políticos, lo que me digas. Finalmente, después de esta autonomía y de esta ruptura con el gobierno del maximato, que fueron muchos gobiernos, fue hasta Cárdenas, que Cárdenas se ayuda. Cárdenas entra en el 34, ¿la autonomía de la UNAM cuándo es? En el 29. En el 29 mismo, mismo año de la represión estudiantil. Exactamente, es justamente la conclusión, digamos, de la huelga del 29. También hay que recordar que se mezcla con la política, porque también había un sector estudiantil, no quiero decir todo, que era afín a Vasconcelos, ¿no? Entonces, ahí también ya había ciertos actores políticos en la huelga, que también luego hablaremos, más adelante, sucedió en el 68, ¿no? O sea, finalmente empezaron a participar muchos actores políticos de algo que parecía, en principio, un movimiento estudiantil y ya. Y como te decía, hasta el 35 fue que Cárdenas toma la batuta, ¿no? Un poco, otra vez de la educación, y funda el Politécnico Nacional. Bueno, la intención de fundar el Instituto Politécnico Nacional es la de instruir a hijos de obreros y de campesinos, ¿no? Y de incluso dar asilo. Había, ¿cómo se le llaman? Institutos donde los alumnos duermen, ¿no? Donde los alumnos comen, etcétera. Como internados. Internados, justo esa era la palabra que estaba buscando. Había internados financiados por el gobierno, y así empieza el Instituto Politécnico Nacional, y a la par, Cárdenas recupera la relación otra vez con la UNAM, ya autónoma, y hace algo muy curioso que todos que fuimos estudiantes universitarios vivimos, que es que igual en el 35 se une con Gustavo Vaz, ¿no? Y instauran el servicio social en todas las licenciaturas, ¿no? Entonces es la UNAM funcionando a favor del régimen en términos sociales. Es otra, de hecho hay una marcha muy importante ya en el 39 con la expropiación petrolera, en la que el rector, que fue muy importante en ese momento, Luis Chico Guerne, él es el que apoya a Cárdenas, ¿no? Digamos que Luis Chico Guerne es el primer rector que dice, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es estar afín con el gobierno, ¿no? No podemos estarnos peleando porque aparte años antes les habían quitado el presupuesto, entonces Cárdenas les devuelve el presupuesto a la UNAM. Y aparte nace, esto es muy curioso, Luis Chico Guerne, que es rector del 29 hasta ahora, que estoy hablando de la expropiación petrolera en el 39, Luis Chico Guerne también apoya al cardenismo por su enemistad con otro personaje muy interesante de la historia mexicana, que es Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39. Primer gobernador del Banco de México. Exacto, él lo funda, ¿no? Él es el de la idea, tal cual. Y entonces, como son muy enemigos, y Manuel Gómez Morín funda el PAN en oposición a la expropiación petrolera del gobierno cardenista, finalmente Luis Chico Guerne es afín a Cárdenas y recibe el presupuesto de la UNAM. En el 39 se hace una huelga de estudiantes, no una huelga, perdón, una manifestación de estudiantes encabezándola a Luis Chico Guerne a favor de la expropiación petrolera. Y hay imágenes, hay videos que pueden encontrar en YouTube de Luis Chico Guerne ondeando la bandera de la UNAM desde el palco de Palacio Nacional. Entonces, es otra vez la universidad de la mano del gobierno. Y esto lo que crea es que finalmente Luis Chico Guerne tiene muchos años, tiene del 29 al 39 como rector de la UNAM y él es el famoso creador de algo que también todos conocemos, que es el porro de la UNAM. El porro de la UNAM no nace como porro de la UNAM, nace como los pistoleros, porque eran, así se les decía, era gente que iba armada. Es un grupo de choque, digamos, que crea justamente Luis Chico Guerne, porque dentro de la universidad había grupos en contra del cardenismo, grupos muy católicos. Entonces, estos grupos muy católicos eran reprimidos por los que en su momento eran una especie de prefectos, como en la secundaria, ponían a personajes muy puntuales, con características muy puntuales, personajes violentos, regularmente personajes que supieran boxear, que supieran pelear. Y hay uno muy importante, Salvador Novo, el poeta Salvador Novo, escribe sobre el primer porro de México, de nombre, se llamaba, déjenme encuentro el nombre, le decían el fóforo, Aurelio Vallados, el fóforo, un tipo muy alto, se decía que él iba a los barrios más marginales de la Ciudad de México a encontrar justo jóvenes que no tuvieran trabajo, que vivieran o estuvieran en situación de calle y que fueran buenos para la extorsión y que fueran buenos como para los golpes y con carácter violento. Entonces se los llevaban a la universidad justamente como para hacer este grupo de choque. Incluso se decía que cobraban como maestros de tiempo completo en la UNAM. Entonces ahí nace el mito del porro, que después, digo, ha acuñado muchos términos, también tenemos por ahí el charro, lo que se le llama el sindicato charro y esto, que son justo los grupos de choques formados desde la misma institución para apaciguar y para desestabilizar. Exactamente. Y en todo este contexto en el que Cárdenas se une con las universidades, nace el famoso FENET, que también mencionaremos más adelante con 68. El FENET es el, digamos, el consejo estudiantil de máximo grado del Instituto Politécnico, que nace también en contradicción a lo que ya se había gestado en la Universidad Nacional, que tiene más años, que ya se había justamente hecho porro el, digamos, el consejo de la UNAM. Entonces, oponiéndose a esto, el Poli hace su consejo muy democrático, o sea, su bandera era que realmente eran muy democráticos. Años de cuando llegamos al 68, el FENET para este momento eran todos porros, o sea, ya nadie confiaba en el FENET. Y a la par de esta situación estudiantil y de la expropiación petrolera, hay que recordar que la expropiación petrolera creó muchas opiniones, o sea, hubo un conflicto de opiniones interno muy fuerte en el país por la expropiación petrolera, y se crea en 1935, el 3 de marzo, para los futboleros esa fecha también significará algo, porque en Zapopan se crea la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es el estadio, ¿no? El estadio de los Tecolotes es el 3 de marzo en Zapopan. La Universidad Autónoma de Guadalajara, en principio nombrada Universidad de Occidente, es la primera universidad privada en México, en oposición a la UNAM, en oposición al Politécnico, pero en principio en oposición al cardenismo y afín al nuevo partido que había formado Gómez Morín, y en su momento también, a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, afín a la Alemania nazi. Entonces, tenemos ya todo este movimiento estudiantil sucediendo, y ya pasados los años encontramos que los gobiernos, bueno, en principio tenemos el gobierno de Miguel Alemán, Miguel Alemán que es el primer presidente que resulta no ser un general, resulta ser un civil, y digamos que es la época del prismo en el que sí ya se fortalece o se solidifica el corporativismo prista, ¿no? Estamos hablando del 46 al 52, a mediados de siglo, más o menos. Exactamente. Y ahí es cuando todo es parte del PRI, y si no eres parte del PRI, te vigilan, ¿no? O sea, no estás absuelto. Pasa con el Partido Comunista, sin duda, estamos también en un periodo en el que había que decidir en qué bando estabas, si estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética. Después del gobierno de Miguel Alemán, que ya viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en el año del 46, pos Segunda Guerra Mundial, aprovechando el conflicto, se dicta el decreto de la disolución social en el sexenio de Ruiz Cortines. ¿Qué es la disolución social? Pues es la excusa para que estos movimientos que pretendieran estar a favor de los enemigos de Occidente, México se posiciona en favor de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, la disolución social funcionaba para que estos grupos que pretendieran tener una ideología distinta a esta, pues el gobierno tuviera las facultades para poder disolverlo tal cual. Es un poco como un tipificado en el Código Penal, ¿no? Y es un poco como un crimen versátil, ¿no? Es decir, tú puedes estar haciendo pipí en la calle y es disolución social, pero también puedes estar organizando y propagando ideas comunistas y es disolución social. Exactamente. Es un poco una excusa para lo que sea. Hoy sería una... Hoy esto sería Mad Max si existiera la disolución social, ¿no? Justamente. Un crimen que es totalmente arbitrario, ¿no? Este... que es punible cien por ciento y que la autoridad puede usar para aplicártelo, ¿no? Así. Estás manejando muy rápido. Sí. Ahora, te cargo esto para que veas quién es quién, ¿no? Creo que hay una cosa que es importante platicar, ¿no? En términos del contexto internacional. Se está dando es la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Estamos viviendo un proceso mundial, geopolítico, en el que básicamente y reduciendo mucho las complejidades, se han formado dos grandes bloques, Occidente y la Unión Soviética y compañeros, ¿no? El comunismo. El comunismo. Estamos, estamos en la época en la que Estados Unidos se ha dado cuenta de que crece el comunismo, crece la esfera de influencia soviética y empieza a haber comunismo en todos lados, ¿no? Empieza a lanzarse contra el comunismo de forma brutal, pero también empieza a usar el comunismo como excusa, ¿no? en intervenciones en diferentes países, pero hay un par de teorías que son importantes aquí, ¿no? La idea es para Estados Unidos, Estados Unidos que era un, lentamente se acercaba a lo que después en los 80 sería ya un libre mercado bastante más desarrollado, pero Estados Unidos estaba, estaba del lado del capitalismo, ¿no? Y para eso necesitaba que el resto del mundo también fuera capitalista, porque necesitas intercambio, ¿no? Necesitas poder comprar y vender con otros países en el planeta. Entonces, ya ahí espanta un poco el comunismo, a ellos al menos, porque les bloqueaba una parte del mundo para comerciar, ¿no? Y luego la segunda idea es esta de la esfera de influencia, ¿no? Es que si la Unión Soviética crece y crece y crece su influencia y va acercándose a más países se expandirá el comunismo necesariamente y la idea que sostiene a la idea de la esfera de influencia es la idea del caldo de cultivo, ¿no? La idea de que la pobreza es caldo de cultivo para el comunismo, es decir, en los países pobres el comunismo jala y les gusta más bien, no es que jale, ellos nunca dirían que jala, les gusta y lo aplican, ¿no? Lo cual veremos después que son narrativas inventadas por los gringos, ¿no? Y que fueron exportadas al resto del mundo y que siguen operando hoy y que son ideas todavía muy atractivas hoy que se están usando hoy en día en las elecciones en Argentina y que operan subliminalmente en elecciones en el resto del mundo, ¿no? Entonces, estamos en un periodo en el que Estados Unidos tiene mucho miedo al comunismo, el resto del mundo o apoya a Estados Unidos o está en contra y México se enfila del lado de Estados Unidos en oposición a la Unión Soviética. Justo. Y creo que eso cambia por algo muy importante. En principio, se puede ver la diferencia entre los gobiernos. Tienes con Ruiz Cortines, justo lo que platicábamos de la disolución social, tienes la huelga ferrocarrilera del 58, ¿no? Es una huelga masiva, también es una huelga en la que la presencia femenina, por ejemplo, empieza a ser muy importante. Hay ejemplos y hay fotografías muy curiosas en las que se muestran mujeres que son familiares, parejas, etcétera, de los ferrocarrileros y están acostadas, ¿no? En las vías del tren en protesta contra el gobierno. Y después de esto, que fue muy reprimido justamente el movimiento ferrocarrilero, tienes el sexenio de López Mateos y López Mateos ya llega en un contexto muy distinto. Estás, lo que dijiste, pues sí, está sucediendo. En 59 sucede algo muy importante que es la toma del cuartel de la Moncada, ¿no? El 26 de julio del 59 es el inicio, digamos, de la revolución cubana encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara y eso cambia el contexto por completo, por completo. Entonces López Mateos entra a la presidencia de México ya en este contexto, ya con la revolución cubana sucediendo. Entonces, finalmente el presidente de México tenía que virar un poco a la izquierda. Se sabe que López Mateos, bueno, se le adjudica la soberanía energética, pero también es un presidente que fue muy autoritario con las huelgas, particularmente con las huelgas. Y es interesante la relación entre México, entre el gobierno de López Mateos y la revolución cubana, ¿no? La revolución cubana cuando estalla también divide opiniones como la expropiación petrolera del 38, ¿no? Una parte de México se ve afectada por la propaganda norteamericana del anticomunismo, la otra parte de México, recordemos por cierto que la revolución cubana en un principio no es comunista, se vuelve eventualmente, pero en un principio no. Una parte de México ve en la revolución cubana un paso a seguir, a tomar, ¿no? Un camino que se puede tomar y que es exaltable, ¿no? Además de que todos los símbolos de, por ejemplo, el carisma del Che Guevara opera desde ese momento, ¿no? El carisma de Fidel cuando se bajan de la Sierra Maestra todos barbudos, ¿no? Y son momentos emblemáticos, muy atractivos, muy épicos, ¿no? Justo. En realidad, y además son una isla que se está enfrentando a la economía más grande del mundo y están a muy poquito, están muy cerca y resulta para una parte de México muy atractiva. Entonces, en lo oficial, López Mateos y después Díaz Ordaz y después Echeverría y después López Portillo mantendrán buenas relaciones con Cuba, ¿no? En las siguientes, en las siguientes décadas. Una y otra vez en diferentes organismos internacionales evitan sancionar a Cuba, aunque el resto del resto de los países miembros de esos organismos sí lo sancionan, ¿no? México nunca rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Hay momentos tensos, extrañamente, los momentos más tensos pasan con Vicente Fox, ¿no? El presidente impertinente. Pero, pero, el gobierno mexicano toma la revolución cubana como, como una aliada en el discurso. Justo. Y Estados Unidos jamás, Estados Unidos, enorme rival de Cuba, ¿no? Desde ese momento, al menos, desde la revolución, antes no. Estados Unidos no ve con malos ojos que el gobierno mexicano se incline hacia favorecer la revolución cubana, precisamente porque solo la favorece en el discurso, ¿no? En México, al mismo tiempo que los presidentes, como tú dices, se hacen pasar por izquierdistas, este es el momento dorado del PRI, ¿no? Se hacen pasar por benefactores. Al mismo tiempo, son algunos de los presidentes más represores que ha tenido este país, que se lanzan con todo contra la izquierda, que se lanzan con todo contra los estudiantes y que precisamente lo hacen y lo van haciendo más cuando empezamos a entrar ya a la década de los 60. lo hacen con ánimos y con fines anticomunistas, ¿no? Y es por abajo del agua y entraremos ya al periodo de la guerra sucia, ¿no? La huelga ferrocarrilera es Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero que es arrestado en el 58 y que estuvo 11 años preso. Y después de eso se acaba por completo, se vuelve a coludir, ¿no? El sindicato charro vuelve a suceder con los ferrocarrileros y se disipa la huelga. Entonces llegamos a los 60, 1960. Así es. Los 60 marcan una década importantísima a nivel global también porque sucede algo interesante en Estados Unidos que marca, digamos, la tendencia de mercado en este momento en el que la juventud se empieza a tomar en cuenta como objeto de mercado, ¿no? Si vemos fotografías de las décadas anteriores podemos observar como el humano pasa de la infancia a la adultez, ¿no? Como que no existe esta brecha hasta llegados los 60 en los que ya hay un discurso direccionado particularmente a la juventud, ¿no? Entonces en los 60 empieza a haber esto de que si tienes más de 30 años pues estás, ya eres un anciano, ¿no? Movimientos muy importantes como el rock, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, empiezan a marcar tendencia en todo el mundo, en México también, con sus particularidades en México, sin duda, pero hay que recordar esa frase de Lennon, ¿no? Los Beatles son más famosos que Jesús. Eso lo dice en el 65, 66, más o menos. Sí, justo, y se mete en un problema con los gringos fuertísimo, pero esa frase es importante porque ya él está anteponiendo a la juventud, ¿no? O sea, están, el futuro es de la juventud y eso es muy importante para entender todo lo que sucederá en los 60 y culminará en el 68 a nivel global. El movimiento estudiantil del 68 no solo es en México, se sabe, ¿no? Creo que es un acontecimiento muy importante en mayo del 68 en Francia, pero esto sucedió en todos los rincones del mundo, tal cual. Sí, no voy a enumerar países, pero cuando digo en todos los rincones del mundo no estoy exagerando y en México sucede también por las particularidades que hablábamos, ¿no? De la influencia de la Revolución Cubana, hay que recordar también que las movilizaciones en México no llevan pancartas, ¿no? De héroes como Villa o Zapata, llevan al Che Guevara. Entonces, esto se vuelve ya, digamos que es una de las características también de la globalización, sin duda. Y otra vez, la Revolución Cubana en México resulta muy atractiva y para la juventud resulta muy atractiva, para la juventud idealista, ¿no? Exactamente. Y también esta izquierda medio que se va, perdón, esta juventud se va izquierdizando, ¿no? O al menos un sector de la juventud en México. Sí, y es que piensa que también es un movimiento, va a sonar un poco exagerado, pero es un movimiento parricida, ¿no? Es un movimiento contra el viejo, contra las viejas normas, contra los viejos valores, en el que la juventud empieza a tomar conciencia de su propio papel en sociedad y también de su propio papel político. Esto anclado a que justamente la, digamos, la percepción global no quiero generalizar, pero sí en términos generales la percepción global era justamente voltear a ver al que no se le había escuchado, ¿no? En México pasa con los estudiantes del 68 y ellos son los que encabezan otros movimientos que habían sido oprimidos y que no tenían voz, hablando de movimientos campesinos, movimientos obreros, y esto sucede en todo el mundo. Entonces, también a la derecha le funciona decir que los movimientos estudiantiles estuvieron manipulados o controlados por partidos comunistas, ¿no? Sobre todo, que era, como decías tú, el gran enemigo en este contexto. Claro. Por favor, por favor. Y luego en México ya para el 61, antes de que llegue el sexenio Gustavo Díaz Ordaz, en el 61 es la primera vez que se funda el Movimiento de Liberación Nacional, que digamos es un intento de unificar las izquierdas que todavía estaban ahí como deambulando sin mucho rumbo, porque hay que recordar que el Partido Comunista que se funda en 1919, muchísimos años atrás, nunca tiene una participación política importante, a pesar de todos los personajes tan importantes que forman parte del Partido Comunista y que los fundaron, ¿no? Los muralistas de los años 20, etcétera, y los poetas, pero nunca tiene una participación activa en el gobierno, ¿no? O en las actividades políticas. Y en el 61 se hace el primer intento, justamente por el contexto en el que estamos hablando, se presta el 61 para que las izquierdas se unifiquen. Y luego sucede que en el 63, ya metiéndonos un poco con la relación del gobierno y los estudiantes y la educación superior, en el 63 hay una huelga en la Universidad de Michoacán justamente pidiendo que hubiera más presupuesto por parte del gobierno estatal y hay 20 muertos, ¿no? De esa masacre, porque es una masacre de 20 muertos, no se habla, pero participan fuerzas armadas del estado de Michoacán. Eso en 63. Me gustaría hacer también un recuento de cómo es el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, porque a ver, yo sí soy el de la idea de que podemos enumerar todas las cosas que hizo en seis años, porque es mucho tiempo, pero sí, históricamente, sin duda, Gustavo Díaz Ordaz va a pasar a la historia como el presidente de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco. Eso no hay ninguna duda. Díaz Ordaz gobierna del 64 al 70, 1964 a 1970. Así es, antes es secretario de gobierno y me encantaría leerte una frase que dice, cuando es secretario de gobierno, era el gorila, se representaba en la gráfica y en las manifestaciones incluso, se representaba a Díaz Ordaz como el gorila y él decía, cuando era secretario de gobernación, no tengo ángulo, soy feo, así soy, al secretario de gobernación no solo se le debe de tener respeto, sino un poco de miedo, es saludable para el país, soy lo suficientemente feo como para que me tengan miedo. Era horrible, un tipo físicamente horrible, ¿no? El video que me mandaste hace rato en el que él está años después explicando lo que pasó en el 68, qué tipo tan feo, físicamente tan feo, perdón, ¿acabaste con la frase o todavía? Sí, sí, y me gustaría también hacer un poco a grandes rasgos el perfil, ¿no? que tiene Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz es poblano, ¿no? Justamente por ser el presidente del 2 de octubre, se concibe como un presidente de ultraderecha, muy conservador, etcétera, pero es curioso, Gustavo Díaz Ordaz tiene un perfil que podríamos delimitar como del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y también es algo que me voy a meter un poco más adelante, la revolución no está tan lejos de 1968, eso hay que recordar. La revolución está para 1968 más o menos lo que estamos nosotros del 68. Exactamente, hay gente viva, ¿no? Sí, sí, sí. Que te puede contar anécdotas de la revolución. Entonces, tiene este perfil de nacionalismo revolucionario aunado a que es poblano y viene de una escuela de un personaje muy violento de la historia de México que es el hermano del expresidente Ávila Camacho que es Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho. El general Maximino Ávila Camacho que fue gobernador de Puebla y Gustavo Díaz Ordaz era su protegido. Déjame hacer un paréntesis para contar un poco la historia de Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho, como dices, fue gobernador de Puebla. También fue caudillo de Puebla, ¿no? Era un caudillo militar en todos los sentidos. Estamos echándonos para atrás, estamos diéndonos un poquito atrás a los 40, más o menos, a la sucesión presidencial del 46. Manuel Ávila Camacho gobierna del 40 al 46. Maximino Ávila Camacho en el 45 empieza a preparar, a enfilar los cañones para ser él el próximo presidente de México. Pero era militar y parte del proyecto político de Manuel Ávila Camacho era darle el poder a un civil por primera vez en la historia de México. Entonces, su propio hermano que otra vez había sido gobernador de Puebla, era caudillo en Puebla, un hombre enormemente poderoso, muy cercano a la iglesia, muy cercano a los empresarios en ese momento. Maximino Ávila Camacho incomoda a su hermano el presidente con sus antojos de ser el siguiente presidente de México. Muchos se refieren a él como el primer hermano incómodo, ¿no? El primer hermano que le causó muchas broncas al presidente de la república cuando era presidente. Entonces, Ávila Camacho, presidente, manda a otro gran cacique potosino que se llama Gonzalo Santos, se llamaba Gonzalo Santos, lo manda a calmar a Maximino, era un amigo de la familia, amigo de Maximino y amigo de Manuel, y le pide, oye, ve a relajar a mi hermano, yo no le puedo dar la presidencia a él, él es militar, es mi carnal, no se la vamos a ceder a él, va para alguien más. Gonzalo Santos va con Maximino, tiene una reunión con él en 1945 y nunca se sabrá lo que se dijo en esa reunión, al siguiente día Maximino Ávila Camacho muere en una comida de forma intempestiva, totalmente sorpresiva, muchos han pensado que Gonzalo Santos era, fue culpable, que lo envenenó, en esa época todavía estamos hablando de envenenamientos con cianuro y asesinatos de ese estilo, KGB, soviético, acá todo jaladón, pero ese es el personaje, un personaje represor militar, él fue maestro de Gustavo Díaz Ordaz, que otra vez presidente del 64 al 70 y regresamos al tiempo en el que estábamos narrando, perdón, perdón por esa traducción, me encanta esa historia. Hay una frase muy buena que creo que caracteriza el gobierno de Maximino Ávila Camacho en Puebla, se decía que las calles de Puebla estaban construidas con los huesos de los enemigos de Maximino Ávila Camacho. Sí, un tipo bien brutal, al final no fue presidente, ¿no? Al final le dieron la presidencia a Miguel Alemán, que es el primer presidente civil en México, pero, perdón, sigue con el recuento de Díaz Ordaz. Sí, también hay algo muy interesante, justamente volviendo a lo del, la dualidad del presidente, ¿no? Es un tipo que viene de una escuela sumamente autoritaria, y que también ya se empieza a esbozar el autoritarismo periodista fuerte, ¿no? Con lo que hablábamos de Ruiz Cortines y luego López Mateos. Y entonces tenemos por un lado este autoritarismo muy fuerte y por otro lado el nacionalismo revolucionario. Hay que recordar que Díaz Ordaz, después de Cárdenas, es el presidente que más tierras repartió, ¿no? De todos. y no es, justamente, no es, es queriendo explicar el carácter que tenía él también. Se construyeron muchas carreteras, México crecía más o menos en el 6 y 8% del Producto Interno Bruto, esto derivado de lo que se llamaba el milagro mexicano, ¿no? Que en los 70's justamente con Luis Echeverría sería la primera vez que vamos para abajo. Sí, el mejor momento en la historia económica de México como república, como nación independiente, ¿no? El milagro mexicano. Justo, y también es famoso, es importante el sexenio de Díaz Ordaz porque se tienen muy buenas relaciones con países extranjeros. Un ejemplo muy puntual, también muy importante para la época es las relaciones que tiene con Francia. Se da la construcción del metro, ¿no? Y es por medio de un convenio de relaciones diplomáticas. Y también se puede deducir, ¿no? Que este sexenio también por lo que va a pasar en el 68 y por cómo él relata el 68 años después que es el ejemplo perfecto del presidencialismo absoluto del prismo, ¿no? O sea, esto que concebimos siempre con años después, Salinas de Hortari sobre todo, yo creo que Díaz Ordaz es el que ejemplifica muy bien la figura del presidencialismo y ahí se empieza a exponer, ¿no? En Luis Echeverría se vuelve casi el doble de autoritario, ¿no? En su figura de presidente. Sí, un tercer fenómeno que hay que retomar para poder entender la época del 68 y la época de poco antes del 68 cuando ya gobierna Gustavo Díaz Ordaz en México, la guerra sucia, ¿no? Hablamos ya de básicamente dos grandes fenómenos que ya se venían preparando desde hace mucho tiempo, el anticomunismo y los estudiantes que no nada más en México sino en el resto del mundo se empiezan a organizar entre ellos, se empiezan a jugar un papel político de cierto, en cierto sentido y eso va ligado a una nueva concepción y nueva forma de comportamiento que tiene la juventud y también la clase media, ¿no? Es la época en la que la clase media crece en México o se forma con una identidad pero pasa otra cosa que relaciona a las dos, ¿no? Que es la guerra sucia. La guerra sucia es este periodo es difícil marcar cuando inicia es difícil marcar cuando termina, ¿no? Pongámosla a mí me gusta la marca de 1952 que es cuando se da la represión al movimiento enriquista en el movimiento electoral enriquista que los 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 someten, ¿no? Después de protestar fraude electoral del PRI y terminar probablemente en a finales de siglo, ¿no? Después de Acteal que lo platicábamos el episodio anterior. Bueno, aquí lo que diferencia es una es un un periodo de décadas en el que el Estado mexicano tiene como intención eliminar a cualquier disidente, ¿no? Y lo hará por debajo del agua usando grupos paramilitares, usando al ejército, usando a la policía, a la policía secreta, a la dirección federal de seguridad y a todas las fuerzas de seguridad que te puedas imaginar, ¿no? Una parte de esto tiene obviamente motivos anticomunistas, el Estado mexicano reprime, suprime y subyuga al poeta, ¿no? A los comunistas mexicanos y también a los estudiantes porque también es una cuestión de gobernabilidad, ¿no? En esta época lo que diferencia la represión del Estado mexicano de esta época a la represión de la actualidad y a la represión de los últimos diez años es que en este momento en el de la guerra sucia en el siglo XX era política de Estado manejar así las cosas, ¿no? Una política de Estado no hablada y no escrita pero básicamente es una época de represión brutal en todos los rincones del país en donde el Estado mexicano usó todas las herramientas que tenía a su disposición para atacar a la población disidente, ¿no? Sean estudiantes, sean comunistas, sean también hay ejemplos de homosexuales, ¿no? Y personas que serían consideradas fuera de la norma. Justo. ¿No? Y una de las muchas, pasan muchas cosas en la guerra sucia, dura mucho tiempo, Gustavo Díaz Ordaz es uno de los grandes presidentes de la guerra sucia, no es el peor, ¿no? Será probablemente Echeverría. Bueno, básicamente este periodo es la antesala y más bien es la tierra en la que se desarrolla el 68, ¿no? Llegamos, ahora sí. Lo que comentabas de la guerra sucia también se dio en otros planos con Díaz Ordaz también empieza a darse en, digo, ya sucedía, ¿verdad? Pero de forma muy, muy, muy evidente en los medios de información. Ahí, en principio hay que recordar que el gobierno era el monopolio del papel. Sí, TIPSA se llamaba. Exactamente. Entonces, pues ahí ya había un sesgo, ¿no? Si le caías bien al gobierno y escribías para el gobierno, pues te daban las facilidades. Y si no, literalmente no tenías papel para escribir tu periódico. Tal cual, tal cual. Y sucede algo, hay un ejemplo muy claro y es curioso, hablando de la figura de Gustavo Díaz Ordaz como gorila, al periódico El Diario se le ocurre publicar en primera plana una fotografía de Díaz Ordaz con su gabinete, me parece, y al lado una fotografía del gorila, ¿no? que había entrado al zoológico o algo así. Y aparte que las pusieron al lado, no sé quién habrá sido el genio, el valiente, no solamente hizo eso, sino que los pies de las fotos las cambiaron. Entonces, donde estaba el gorila, salía el presidente Díaz Ordaz reuniéndose con su gabinete, bla, bla, y me parece que es a los dos días que tal cual hay un encabezado enorme que dice el presidente Díaz Ordaz ordena la muerte del diario de México. Entonces, pues sí, se vive justamente este momento de mucha represión, de muy poca libertad de expresión, ¿no? Y eso, tarde o temprano, por el contexto también de los movimientos, y de la revolución cubana, etcétera, va a explotar, está a punto de explotar. Sí, sí, lo de la guerra sucia es brutal, es una represión y un silenciamiento en todos los niveles y todas las facetas. Hay miles de desaparecidos y presos políticos. De hecho, no sé si lo hemos platicado, pero trabajé en la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia actual, la que hizo el gobierno de López Obrador, fue mi servicio social, ¿no? Y es una cosa terrible porque tú lees fuentes hemerográficas que describen episodios que nunca, jamás fueron retomados después, las quejas y las recomendaciones de la CNDH ignoradas. Entonces, son episodios de a veces 20, 30 presos políticos, ¿no? A veces varios muertos que después nunca pasaron esos nombres a los registros necesarios a donde tenían que estar y pasan en el México rural, ¿no? Lejos de la capital, aunque en la capital también, pero menos, pasa esto a gran escala en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Y sí, es una época caracterizada por eso, ¿no? Por la represión, por la intromisión de Estados Unidos y la CIA, ¿no? Ya ahora, por papeles desclasificados de la CIA, se sabe que López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y posiblemente López Portillo también fueron informantes de la CIA y se llevaron muy bien con el que en ese entonces era el representante de la CIA en México que, si no me acuerdo, se llama Winston Scott, ahorita lo busco cuando tenga un momentito, ¿no? Estos tres conceptos, creo yo, son los grandes conceptos que hay que tomar en cuenta cuando ya caminamos hacia el 68, la guerra sucia, los movimientos estudiantiles y el anticomunismo en el mundo occidental. Sí, sin duda. Y también, digo, para meternos ya un poquito en la antesala de lo que va a ser el 2 de octubre porque también se piensa mucho el acontecimiento muy puntual, ¿no? La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. Sí, era Winston Scott, perdóname. Pero se olvida de todo lo que fue anterior al meeting del 2 de octubre, que no iba a ser ni siquiera un meeting, ¿no? Pero pues así se le ha puesto. Y es que es algo que pusiste tú en tu video de ayer justamente, ¿no? Ese partido de fútbol americano el 22 de julio en el Centro Histórico que detonó, no quiero decir detonó porque hemos hablado ya casi una hora de lo que ha detonado todo esto, ¿verdad? Pero sí, o sea, puntualizando ya en el año, ¿no? La gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso, exactamente, fue este partido de fútbol americano Tochito, como se le dice, entre las vocacionales 2 y 5. Sí, son, me parece, por un lado las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y del otro lado una preparatoria adscrita a la UNAM, ¿no? Ellos están jugando un partido de Tochito. La preparatoria Ocho Terena. Ocho Terena, Isaac Ocho Terena. Exactamente. Lo traigo fresco por el video de ayer. Básicamente juegan un partido de Tochito, para los que no saben el Tochito es un partido de fútbol americano, una cascarita de fútbol americano en donde no hay tacleo, ¿no? Juegan un partido, se calientan los ánimos ese 22 de julio de 1968 y le sigue y le sigue una campal, ¿no? Una campal que escurrirá por los siguientes días. Entrarán esos grupos de choque a la pelea que hay entre estas dos preparatorias y también granaderos, ¿no? Esto pasa en los días siguientes al 22 de julio y luego el 26 de julio, otra vez de 1968, unos meses antes de lo de Tlatelolco, dos marchas confluyen el 26 de julio, ¿no? Una es una marcha en apoyo y en conmemoración de la revolución cubana, ¿no? La otra es que la revolución cubana no triunfó el 26 de julio, triunfó un 1 de enero, ¿no? El 26 de julio es la toma del cuartel. Exacto, el cuartel Moncada. Sí, sí. Confluyen dos marchas, una por el 26 de julio en Cuba, la otra en protesta por la intromisión de granaderos y grupos de choque en el partido de Tochito. Estas dos marchas se unen, ¿no? Y son reprimidos, otra vez, ¿no? Por las fuerzas del orden que, como lo llevamos diciendo ya un rato, en ese momento era la forma en la que lidiaban con esas cosas. Sí, y justo mencionando eso, hay que recordar también que en esa noche del partido de Tochito, al día siguiente que mencionas que empiezan las riñas con los grupos de porros, ¿no? Que eran particularmente el grupo de los araños de la ciudadela, los que estaban ahí, llega el batallón noventa y nueve, el grupo del politécnico se aleja del conflicto y ahí es donde se meten a las vocacionales, los granaderos, con la excusa, lo mencionan un día después, de que los mismos maestros y estudiantes pidieron que entraran a la escuela a apaciguar a los estudiantes violentos. Y esto, si lo leemos, o sea, estás hablando de un conflicto entre preparatorias en las, en el que el estado de plano dice, o sea, ni esto lo voy a permitir, no voy a permitir ni siquiera que se peleen por un partido de americano, les mando aquí a los granaderos. Sí, sí, paternalista en todos los sentidos, ¿no? Eso sí es casi freudiano, ¿no? No se peleen, ahí van los zapes. Exacto. Y, perdón. Y la, la, la huelga que dices que es posterior justamente por la conmemoración del 26 de julio, es curiosa porque a raíz de, de, del conflicto con, con el 99 de batallón, el 23 de julio, las organizaciones que ya eran independientes del FENET que comenté anteriormente que era el consejo, digamos, de estudiantes del poli, las organizaciones que eran independientes del FENET, que ya estaba muy, muy charro, muy podrido por dentro, le exigen al FENET que, eh, haga una huelga, una manifestación el 26 de julio. Eh, entonces, en esta manifestación, mientras el FENET, el contingente del Politécnico, eh, se está acercando por Avenida Juárez, se encuentra con estudiantes y activistas de la UNAM, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un contingente de activistas y estudiantes y profesorado de la UNAM, que también estaban conmemorando en el Hemiciclo a Juárez, eh, la, la, la toma de la Moncada. Entonces aquí es el primer momento en el que encontramos, ¿no?, estas dos instituciones que por años habían sido enemigas, entre comillas, ¿no?, y se unen en esta manifestación en contra de lo que fue la reprimenda del 22 y 23 de julio. Claro, y ya para finales del mes de julio se va haciendo mayor esta unión entre el Politécnico y la UNAM y lentamente van participando otras universidades también, ¿no?, tenemos otro evento muy importante que es la toma del colegio de San Ildefonso, ¿no?, eso pasa a finales de julio del 68, el ejército en un episodio pues bastante recordado, ¿no?, en realidad dispara un bazucazo contra la puerta de San Ildefonso y toma las instalaciones en donde pues hace de las suyas también con los estudiantes que estaban dentro. Justo. Y un día después de eso, uno o dos días, dos días después, ¿cuántos días tiene julio? A ver. Julio tiene treinta. Un día después de eso, el primero de agosto, ¿sí? 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 Chequemos. ¿31? Ok. Dos días después de eso, un par de días después de el bazucazo, se hace la famosa marcha encabezada por Javier Barrosierra en la que la UNAM entra institucionalmente al movimiento, ¿no? Tú me lo decías hace rato como una sugerencia o queja al video de ayer. Sí, definitivamente la narrativa desde ese día en adelante fue que la UNAM encabezó el movimiento, lo cual no es cierto, ¿no? El Politécnico tuvo un papel importantísimo en el 68, pero bueno, igual de importante que la UNAM, obviamente. Hay entrevistas a participantes, estudiantes del Politécnico que mencionaban que sin duda la figura del rector Barrosierra había sido muy importante porque mediáticamente también la figura de Barrosierra en el movimiento justificaba y validaba, ¿no? Ya no eran estudiantes revoltosos, ya era el rector el que estaba organizando estas huelgas. Pero en las entrevistas con los estudiantes del Politécnico también mencionan que ellos no necesitaron de un rector o de la movilización de un rector para levantarse. Días antes, desde el 29 de julio lo que mencionábamos del bazucaso, los alumnos del Politécnico esa misma noche por los granaderos porque hay que recordar que esa manifestación del 29 tenía como pretensión llegar al Zócalo. Pero el Zócalo no era el Zócalo que tenemos hoy, ¿no? Que todo el mundo llega en su manifestación al Zócalo. El Zócalo era sagrado, era el espacio en el que el presidente demostraba su poder. Entonces, los estudiantes no llegan al Zócalo. En el cruce de Madero y Palma es cuando se encuentran con los granaderos. Los alumnos del Politécnico que logran escapar esa noche del 29 a una de las preparatorias cercanas del Politécnico se encuentran con una celebración del, me parece que es la Facultad de Economía del Politécnico, se encuentran con una celebración justamente de la toma de la Moncada. Ellos también estaban festejando. Y esta celebración se convierte en una asamblea porque llegan de, oye güey, nos están golpeando los granaderos, el ejército y ahí se supone, se rumora que es cuando se dicta el, digamos, el borrador del primer pliego petitorio que se haría oficial ya después de que Barros cierra y hiciera la marcha. Pero también el personaje de Barros es muy importante porque en principio se le recuerda como el rector de la dignidad. El único político, que no era político, era el rector de la universidad, pero hay que recordar que Barros Sierra fue director de ICA, la constructora preferida del gobierno y aparte fue secretario de obras públicas. Entonces formaba parte de la cúpula política, exactamente. Pero era el único de los políticos que con estos levantamientos del 22, 23 y 26 se levantó y se manifestó en contra de la reprimenda. Ningún otro político, ningún miembro del gabinete, ningún medio habló de todo lo que significó que el ejército entrara a las preparatorias. Y entonces Barros Sierra se empieza a percibir como el gran héroe, la gran figura del movimiento y digamos el apóstol que va a intermediar entre el papá autoritario gobierno y la juventud soñadora. y entonces Barros Sierra encabeza esa marcha del 1 de agosto del 68 y después se conforma el Consejo Nacional de Huelga. El 2 de agosto. El 2 de agosto. integrantes de la nacional de maestros. O sea, ya estamos hablando de casi todos los sectores. Justamente el discurso de Barros Sierra era ese, unificar. El Consejo Nacional de la Huelga lo que quería era unificar a los sectores de educación superior en el movimiento. Y también hay que mencionar que esa huelga es curioso, iba de CEU al Zócalo. O sea, iba a ser una huelga grandísima. Bueno, grandísima me refiero a la distancia que vienen a recorrer. Pero en ciertos puntos, lo que les decía que el Zócalo es sagrado, en ciertos puntos los granaderos y miembros del ejército cortaron los pasos, particularmente donde hoy está el Estadio Azul y la Plaza de Toros. Y entonces los contingentes tuvieron que dar la vuelta y terminar otra vez en CEU. Y ahí acabaría, digamos, como esta manifestación para darle paso al día siguiente a ya la fundación del Consejo Nacional de Huelga. Sí, ya para entonces ya es un movimiento estudiantil hecho y derecho, ¿no? Sólido con diferentes universidades, con un consejo que es el CNH que organiza todo arriba, ¿no? Y que lentamente se va posicionando en un clima de... en una posición y en un ánimo de tensión con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que como hemos platicado pues no era particularmente amigable tampoco, ¿no? Otra cosa que hay que platicar que no hemos tocado. Más tarde ese año iban a hacer las Olimpiadas en México, ¿no? Las Olimpiadas eran una de estas formas en las que México o al menos el gobierno mexicano pretendía quitarse una espinita y enseñarle al resto del mundo que estaba en plena modernización, ¿no? algo que como siempre en la historia de este país ha pasado lo de la modernización para ciertos sectores selectos de la población y usualmente trae consigo un lastre fuerte, ¿no? el lastre afecta a las personas que están peor posicionadas, ¿no? Entonces esto es genuinamente una bronca para el gobierno, ¿no? Ya estamos en agosto y las Olimpiadas me parece que van a empezar en octubre. Sí, ¿el 13 de octubre o 12 de octubre? 13 de octubre, bueno, sí, segunda semana de octubre más o menos, tercera. Y para el gobierno esto no es una buena imagen, ¿no? Se acaba de dar una semana entre el 23 más o menos y el 2, 10 días, ¿no? En donde hubo 5 o 6 marchas importantes en la capital, ¿no? Hay inconformidad, incomodidad y enojo entre los estudiantes y el gobierno de Díaz Ordaz como lo hemos platicado, luego le daba comezón en el dedo, comezón de gatillo, ¿no? Y pues lentamente se están preparando las condiciones para que algo verdaderamente explote. Sí, y también voy a sonar un poco, bueno, no un poco, voy a sonar reduccionista con esto, pero lo que mencionas de dar una imagen, ¿no? al extranjero, me parece que es particularmente a Estados Unidos, sobre todo en el contexto del 68, ¿no? En el que se viven todavía está vivo y en fuego el conflicto de la Guerra Fría, entonces, finalmente también las Olimpiadas es un poco como tratar de apaciguar estos movimientos que parecen de carácter de izquierda, ¿no? y pues sí, con participantes activos del Partido Comunista, sobre todo, y entonces también las Olimpiadas pues es una manera de decir, bueno, esta fecha, la segunda semana de octubre, ya vamos a estar bien, ¿no? con Estados Unidos, porque aparte Estados Unidos estaba, como decías, ya se abrieron los expedientes, estaba al pendiente de esto. hay archivos que mencionan de la CIA que realmente el Partido Comunista no era del todo una amenaza en el movimiento estudiantil, de hecho, para este momento hay 5 mil miembros activos del Partido Comunista, ¿qué puede hacerle 5 mil miembros al aparato priista que se viene fabricando desde los años 30? nada, literal, pero la narrativa del gobierno se agarra de este conflicto, del contexto de la Guerra Fría y empieza a replicar sin duda este discurso de, no, pero a ver, hay miembros del Partido Comunista, hay infiltrados de la Unión Soviética con esos estudiantes que son muy violentos y que van a cambiar aparte la estructura moral que sostiene al PRI y a la familia mexicana, la familia revolucionaria. Sí, sí, empiezan a ver comunismo en el movimiento cuando, como dices, hay miembros que son, hay elementos del movimiento que son miembros del Partido Comunista, pero no es un movimiento comunista ni es una ola pro comunismo ni mucho menos, estamos hablando de otra cosa, de hecho, el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, este órgano que agrupa a los diferentes estudiantes de las diferentes universidades, hace un pliego petitorio y en el pliego petitorio pide muy puntualmente lo que quiere y más bien es un asunto que tiene que ver con la represión y las dinámicas represoras en México. no piden nada, realmente no se pide mucho. Están pidiendo la liberación de los presos políticos, la indemnización de heridos en un par de eventos de estos represores y, muy importante, darle cuello a este asunto que platicábamos hace rato, este crimen de disolución social, sacarlo, sacarlo, porque otra vez disolución social era la forma en la que muchas veces el Estado penalizaba, se inventaba algo para penalizar a la gente, no dudes que en esa marcha de Barrosierra en agosto, ah no, por aquí no pueden pasar porque eso es disolución social, dense la vuelta y regresen a CEU, entonces piden esto, el CNH tiene peticiones muy concretas que como dices no son nada del otro mundo, se revelan en agosto del 68 y que en ningún lado lo ves, no ves ningún matiz comunista en lo más mínimo. Sí, no, no, no. Y luego llegamos ya en agosto que sale el pliego petitorio, llegamos a un momento pues de mucha atención justamente porque el gobierno no da respuesta, o sea, no acude al llamado, al pliego petitorio y entonces es cuando se empieza a generar mucha más difusión y esto es importantísimo mencionarlo, las brigadas que se empiezan a conformar sobre todo en el mes de agosto que se le empieza a dar una difusión importantísima al movimiento. Aquí, por ejemplo, se rescatan mucho el papel de las brigadistas, las mujeres que se dedicaban particularmente a volantear o se dedicaban a ir a las universidades y a tratar de que los comités o las sociedades de alumnos se reunieran a los contingentes, a los movimientos. Tanto es así, tanto es la difusión y tanto es el trabajo de las brigadas del 68 y sobre todo aunado, esto también es muy importante, el 68 paralelamente estamos viviendo y creo que en un, se relacionan los dos momentos porque el movimiento feminista, por ejemplo, se empieza a, no quiero decir radicalizar, pero empieza a tener una mayor exponencia o empieza a tener mayor tracción, digamos, con el movimiento estudiantil, porque finalmente lo que buscaba el movimiento estudiantil era eso, más igualdad, más libertades, lo que platicamos de un contexto más mundial, dejar a un lado los valores ya del antiguo régimen, muy caducos y traer al mundo pues nuevas formas de percibir las actividades, etcétera, y en el movimiento feminista, bueno, lo que pasaba en el movimiento feminista en el 68, todas estas prácticas que funcionaron en las brigadas con el movimiento estudiantil, también se llevaron al futuro, o sea, después del movimiento estudiantil, estas mujeres llevaron estas prácticas al trabajo, las llevaron a la escuela, las llevaron a su casa, y entonces empieza a cambiar la forma en la juventud del papel femenino, también eso es importantísimo marcarlo por las brigadas de agosto. Entonces crece, crece básicamente la tensión, la espuma, el movimiento, se va expandiendo, va añadiendo adeptos, va añadiendo ángulos por los que va colándose, y a principios de septiembre del 68, Díaz Ordaz da unas declaraciones particulares en donde amenaza a los estudiantes, básicamente, dice, se usará la fuerza del Estado si es necesario, y los tacha de muchas cosas, pero básicamente lo pinta todo como si fueran estudiantes revoltosos que están haciendo ruido de nada, y que aparte tenían fuerzas extranjeras infiltradas. Además, por supuesto, toda esta paranoia que también tiene que ver con el anticomunismo otra vez, y que probablemente es una de las cuestiones clave por las cuales al final terminó pasando lo que pasó. Después de esos dichos de Díaz Ordaz, unas semanas después, me parece que el 13 de septiembre, la marcha del silencio. La marcha del silencio. Que la marcha del silencio es la respuesta de los estudiantes a otra manifestación que sí va al Zócalo y que en el Zócalo se decide quedarse, y se decide el plantón hasta que el gobierno escuche las exigencias del pliego petitorio. Entonces, se quedan 5 mil estudiantes en el Zócalo primero, y son expulsados luego, luego, por el ejército, por los batallones. Y ahí es cuando se empieza a fraguar finalmente la marcha del silencio con esta connotación muy particular en la que los estudiantes van con un tache en la boca respondiendo a esto que decías tú de Díaz Ordaz, al discurso de son violentos, son tumultuosos, todo esto. Entonces, se marcha en silencio y son imágenes realmente importantes para la historia de nuestro país. Sí, sí, una de las marchas más importantes literalmente en la historia de México, lo decías tú, son cientos de miles de personas las que están marchando en respuesta a los comentarios del presidente y es una concentración brutal, ahí te das cuenta de que no son revoltosos y no necesariamente porque no hablen sino porque son 400 mil personas poniéndose de acuerdo en algo y en México eso es dificilísimo. y creo que eso también contrarresta el discurso del gobierno de decir era el partido comunista y estos actores políticos que estaban tratando de meter mano en la estructura del gobierno ¿cómo organizas 400 mil personas si no están en la misma dirección? entonces creo que eso desenmascara un poco el que los estudiantes no estaban organizados por sí solos y luego después de eso se da la famosa invasión de la UNAM no, se viven yo creo que los momentos más álgidos de estos meses del 68 sí, el ejército entra con tanques a la UNAM literalmente toma las instalaciones de la UNAM días después tomará las del Politécnico también 10 mil elementos del ejército del ejército entran a la UNAM sí, eso es una muchísima y el 23 de septiembre se toma el casco de Santo Tomás el casco de Santo Tomás del Politécnico entonces aquí ya llegamos como al momento genuinamente coyuntural en donde probablemente se tomaron las decisiones de ambos bandos de lo que iba a pasar porque el ejército toma la UNAM toma partes del Politécnico me parece que no toma todo el Politécnico pero sí toma toda Ciudad Universitaria y de repente un par de días después el gobierno se muestra enseña que quiere negociar que quiere platicar con el CNH buenas intenciones que tiene buenas intenciones el CNH convoca a un evento público para el 2 de octubre en Tlatelolco que en realidad va a ser el preámbulo de una marcha hacia el Politécnico que está tomado por el ejército exactamente en donde en Tlatelolco el plan es informar sobre los avances de estas negociaciones con el gobierno y el mismo día el 2 de octubre por la mañana integrantes del CNH se reúnen con representantes del gobierno me parece que en casa de Javier Barrosierra al mismo tiempo esto pasa más o menos entre las 9 y las 10 de la mañana al mismo tiempo el ejército ya está acomodando a sus elementos en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco en la capital igual otro otro personaje fundamental para entender lo que sucede el 2 de octubre y no solamente el personaje sino lo que representa en su momento es Gutiérrez Barros y la DFS el papel que tuvo Fernando Gutiérrez Barros en comunicación con Secretaría de Gobernación con Luis Echeverría y todos los planes que se han que han salido a la luz realmente porque en ese momento no se sabía ni siquiera quién era Fernando Gutiérrez Barros pero con el tiempo se ha sabido las estrategias que se tuvo con el batallón Olimpia por ejemplo etcétera pero de instrucciones de la DFS y sé que a ti te gusta ese tema y ese personaje me encanta me encanta ese tema y me encanta ese personaje sí definitivamente sí hay que entender lo que es la DFS la DFS es la policía política del gobierno la que se encarga de hacer todas las cosas sucias de la guerra sucia es la institución represora por excelencia pero también la institución que hace las cochinadas el trabajo sucio literalmente y Gutiérrez Barrios dentro de esta terrible institución de muy mala fama Gutiérrez Barrios es el peor el peor dirigente que tuvo probablemente la DFS en términos de represión y de violencia y de brutalidad son una locura los testimonios de la gente que fue detenida por la DFS y se parecen mucho a testimonios de las dictaduras argentinas por ejemplo de Pinochet en Chile de todos los movimientos revolucionarios centroamericanos son como modus operandi muy ya muy hechos ya muy diseñados de tortura de sacarle información a un sujeto son estrategias que ya tienen secuestro desaparición y estas son las cosas bonitas que puedes decir en frente de una cámara pero en realidad hay cosas que no te imaginas y muchas de esas las implementó o las inventó Gutiérrez Barrios Gutiérrez Barrios era conocido como un torturador estrella literalmente desarrolló técnicas avanzadas para sacar la información a la gente el 2 de octubre del 68 la DFS era una de las instituciones más poderosas en México y que se encargaba de mantener el orden público si me encanta ese tema definitivamente Gutiérrez Barrios es una de las cosas más oscuras que le ha pasado probablemente a este país bueno a las 12 del día más o menos termina la reunión entre representantes y representantes del CNH y el gobierno y perdón que tengan mis notas aquí pero esto ya es de hace rato que lo tengo entonces no lo traigo tan acá y muy poco después de esa reunión el CNH decide que si va a hacer el evento en la Plaza de las Tres Culturas pero que cancela la marcha hacia el Politécnico que estaba programada para después el Politécnico estaba tomado por el ejército más o menos el mitin empieza a las 4 de la tarde ya para este entonces había decenas de miles de personas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y se dan discursos que se desarrollan con normalidad más o menos pasadas las 4 hacia las 5 5 y media de la tarde y después a las 6 es cuando el asunto ya se pone un poco escabroso y primero todo estaba normal en realidad al menos eso cuentan las crónicas de ese día y luego después de las 6 y cuarto más o menos 6 y 20 empezaron a sobrevolar dos helicópteros sobrevolaron y pues la gente se dio cuenta pero en ese momento no era nada mayor exacto más o menos a las 6 y media por los aires se ve una bengala se dispara al aire una bengala y parece a todas luces que esa fue la señal de fuego hay 3 bengalas hay 3 bengalas y a mi nunca me ha quedado claro de donde salen si del edificio chihuahua o si de los helicópteros si yo tampoco sé lo que sé es que son sale la primera bengala roja sale una segunda bengala roja y ya la tercera es verde entonces creo que todo el mundo entiende y empieza empieza el asunto hay tiros desde diferentes ángulos participan otra vez diferentes instituciones del orden público yo hoy leí un me mandaron por ahí un artículo de de opinión en donde se decía que el ejército no disparó en Tlatelolco es una lectura como bastante nueva que he visto en varios lugares yo diría que el ejército si disparó en Tlatelolco definitivamente lo hizo a través del estado mayor lo hizo a través de soldados regulares y lo hizo también a través de grupos paramilitares como el batallón Olimpia que es el más famoso el batallón Olimpia era un grupo paramilitar encargado de mantener el orden público en México en esa época eran jóvenes vestidos de civiles que traían un guante blanco para diferenciarse entre ellos pero pues eran eran civiles entre comillas con entrenamiento y adiestramiento e intenciones militares el batallón Olimpia entra a los diferentes edificios entre ellos el edificio Chihuahua el edificio de las relaciones exteriores me parece que principalmente el edificio Chihuahua porque la orden casi casi era vayan por los dirigentes que estaban que los discursos se leyeron desde el edificio Chihuahua y pues básicamente hay represión generalizada por un par de horas hasta cerca de las once de la noche que parece que se da la última balacera sí porque no solamente los balazos son en la plaza de las tres culturas o sea se sabe que los estudiantes que pudieron correr hacia reforma hacia lo que es la glorieta de Cuitláhuac y se pudieron adentrar a los barrios de lo que es la antigua colonia guerrero que partieron toda esa parte del centro hay tiroteos también en esa zona o sea los militares o los el batallón o quien fuera los persiguieron a los estudiantes hasta las colonias populares del centro y otra de las cosas que también he leído aprovechando lo que mencionaste del ejército que no disparó una de las grandes conspiraciones también que se dice sobre el 68 enfatizando en la estrategia de Gutiérrez Barrios y de la DFS es que ellos lo que querían provocar con los paramilitares vestidos de civiles con el batallón olimpia era que ellos dispararan al ejército y que el ejército creyera que los estudiantes eran los que estaban armados y estaban disparando pero entonces lo que se lo que se concluye aquí es que el mismo el mismo gobierno provoca un ataque contra el propio ejército mexicano para para que los estudiantes fueran como la carne de cañón de este enfrentamiento y para que el ejército focalizara en estos enemigos que eran los estudiantes porque pues no como decías el batallón olimpiego ha vestido de civiles no había forma de identificar más que el guante blanco que eso lo sabríamos después verdad no particularmente esa noche si si en esa noche era una medida que ellos conocían para identificarse nosotros lo sabríamos después definitivamente y tú que piensas de esta teoría crees que haya sido así pues no lo sé la verdad creo que también el 68 pues es nuestro mito yo creo que es un mito ya histórico como decíamos está en cualquier historia oficialista de México y se ha escrito mucho se ha se ha conspirado mucho platicábamos fuera del aire fuera del aire que también hubo un momento en el que se empezó a culpar al movimiento estudiantil esto por parte de la escritora Elena Garro que empezó a hacer su complot de que en el 63 que muere Kennedy que le disparan a Kennedy en Texas en Dallas si si en Dallas el asesino Harry Lee Oswald había estado en México no sé si semanas o meses antes y había estado hospedado en casa de una familia que era parte del partido comunista o sea empezaron a armar como este complot y que puntualizaba en que en México estaba sucediendo una una conspiración muy fuerte de carácter comunista justamente entonces esto se lo lleva el mismo gobierno y también las facciones de derecha en México y dice no pues los estudiantes si dispararon si dispararon porque eran agentes del partido comunista y agentes de la unión soviética y ellos mismos los armaron etcétera entonces pues también hay esa versión yo no la creo por supuesto yo si creo que hubo fuerzas del estado mexicano llámale batallón de olimpia llámale ejército llámale granaderos que fueron ahí a reprimir directamente a los estudiantes porque muy fácil porque en una semana se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos y Estados Unidos particularmente la CIA le había entregado un mensaje al gobierno de Díaz Ordaz de que iban a cancelar los Juegos Olímpicos por lo que estaba sucediendo con las manifestaciones entonces también si ves las entrevistas de Díaz Ordaz después puedes darte cuenta que hasta que estaba fraguado todo él dice en una frase ya tienen a sus muertitos haciendo alusión a que él va a quedar en la historia como el gran asesino y los muertos van a quedar como como estos santos y bueno hay muchas realmente hay muchas teorías yo esa es la que creo fuerzas pertenecientes al Estado Mexicano dispararon en contra de los estudiantes si yo también creo que es eso definitivamente y por mito no te refieres a que no haya pasado ¿estás de acuerdo? es en términos como de las cargas simbólicas que tiene un mito en una población lo que le termina haciendo a la gente tener una historia narrada de un par de maneras nada más y es raro porque también como que ya ahora vemos reinterpretaciones históricas sobre los mitos hegemónicos que ha habido en México hay gente que hoy en día dice que no se dio jamás el holocausto en el mundo los negacionistas los negacionistas y es interesante yo creo en la misma teoría que tú en realidad mira probablemente esas son ese tipo de cosas que muy probablemente sí pueda decirte con toda seguridad que nunca se va a saber los secretos de estado en México que quieren ser mantenidos secretos de estado es tal el pacto no puedes llegar a ningún lado sin participar en el pacto que jamás vas a participar en la ruptura de ese pacto porque significa la ruptura de ti de tu legado político que es lo que le importa a esta gente entonces nadie en realidad nadie de los altos rangos después de Tlatelolco nadie cantó muy pocos cantaron después del fraude electoral del 88 muy pocos delatarán lo que pasó en Ayotzinapa esos secretos de estado en México esos son y nunca conoceremos probablemente la naturaleza verdadera la podremos entender después en documentos en en testimonios de otras personas pero Tlatelolco si significó un parteaguas para el panorama político mexicano déjame decirte algo igual muy interesante Gustavo Díaz Ordaz escribe sus pues sus memorias en un libro de 500 páginas le dedica 10 páginas a lo sucedido en Tlatelolco y quiero leerte que es lo que menciona ahora lo repito y además agrego México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco y quizá sigue siendo el mismo en parte muy importante por Tlatelolco este México nos lo quieren cambiar nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta no dejemos que nos lo cambien si los que queremos conservarlo nos mantenemos firmemente unidos no nos lo cambiará también te habla de 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 cómo hay otra entrevista muy interesante de Díaz Ordaz en el que menciona yo puse en la balanza mi nombre mi legado cómo voy a pasar a la historia en Tlatelolco ¿por qué menciona esto? porque hay otras teorías que dicen que ya la presión de Estados Unidos y de la CIA era tanta por el carácter social que ya caracterizaba a la gran parte del movimiento estudiantil que Gustavo Díaz Ordaz desde mi punto de vista esta es mi lectura al mencionar que tiene que poner en la balanza su legado histórico y al mencionar que México sigue siendo igual antes y después que Tlatelolco por Tlatelolco tiene que ver con la decisión presidencial tal cual decisión presidencial de decir concretamos la masacre de los estudiantes el 2 de octubre sí o no si sí lo hacemos nos quitamos de encima la presión estadounidense y nos quitamos de encima un problema que podría ser incluso mayor por el contexto en el que estamos hablando que sería tal vez una intervención entre comillas por parte del gobierno estadounidense tal vez no una intervención armada pero una intervención más directa si de por sí existía la CIA y estaba muy involucrada pues una incluso más directa entonces eso es lo que menciona Gustavo Díaz Ordaz también pensando en este problema del comunismo somos iguales antes y después de Tlatelolco porque no nos volvimos lo que este movimiento estudiantil pretendía exacto es muy interesante yo les recomiendo mucho ver las entrevistas de Gustavo Díaz Ordaz post 68 sobre todo una que hace me parece en el 71 algo así en la que incluso describe lo que él cree que pasó el día del 2 de octubre y abiertamente afirma que los disparos vienen desde arriba cuando se ha probado que no cuando la mayoría de los cuerpos encontrados recibieron disparos de frente pero él decía que la mayoría de los disparos vinieron de arriba del edificio Chihuahua por parte de los estudiantes a miembros del ejército y eso fue lo que generó y lo que detonó el conflicto y también los culpa de malos tiradores porque dice que no solamente mataron a miembros del ejército sino que también mataron a sus propios compañeros estaremos sacando un videito por ahí de algunas frases de Díaz Ordaz después la realidad es que el hecho de que tenga que decir nada cambió después de Tlatelolco México es el mismo antes y después de Tlatelolco y se refiere a Tlatelolco como un evento como un asunto ese evento en realidad fue cataclísmico en la historia política en la historia de México y también en la historia política en términos de la organización de la sociedad civil pues este es un momento en donde la sociedad mexicana lentamente se va aglutinando y además en donde ya de repente tiene un enemigo en común la historia de la sociedad civil en México es bien interesante se consolidará ya bien bien después del temblor del 85 cuando el gobierno es omiso en su reacción y es la gente y son los jóvenes los que tienen que levantar los escombros y salvar las vidas lo de Tlatelolco Díaz Ordaz admite o dice en su último informe de gobierno en 1969 me parece toma la responsabilidad por lo que pasó en Tlatelolco y eso es visto por muchos como una forma de quitarle la responsabilidad a otra persona que probablemente fue central en la decisión de hacer lo que se hizo que fue Luis Echeverría que en ese entonces era el secretario de Gobernación estaba cantado que sería el próximo presidente de México fue el próximo presidente de México y eso es pues entre muchas cosas un recuerdo o un ejemplo más de el famoso pacto de impunidad que se lleva ejerciendo en México desde tiempos inmemoriales el presidente la primera chamba del presidente entrante es cubrirle la espalda al presidente que va saliendo ese es el dedazo ese es el dedazo por esa lógica funciona yo te escojo tú eres el próximo presidente de México pero no me toques ni a mí ni a nadie de los míos se rompe ese pacto de impunidad de forma muy notoria en que yo me acuerde dos ocasiones uno en donde todavía no estaba tan formalizado el pacto de impunidad y no era todavía uno de esos mecanismos que se usaban para mantener el poder 1937 36 más o menos cuando Lázaro Cárdenas se lanza en contra de Plutarco Elías Calles y lo saca del país y la otra es 1995 cuando Ernesto Cedillo entamba a Raúl Salinas de Gortari hermano de Carlos Salinas de Gortari que acababa de salir el 68 si causó una división en la clase política mexicana lentamente se fueron causando fracturas importantes que después puedes trazar una línea relativamente estable hasta el 88 y hasta el 87 en realidad cuando se forma el Frente Democrático Nacional y surgen los movimientos de izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas de Porfirio Muñoz Ledo de Ifigenia Martínez de todos estos políticos expriistas y es que es esa generación también claro es la generación del 68 la que forma el PRD exacto en gran parte y hay partes del PRD y del Frente Democrático que ya eran priistas en el 68 me parece que Porfirio Muñoz Ledo pensó que a él el dedazo le iba a caer en el 76 8 años después de Tlatelolco ya estaba firmemente algo también que mencionar en el 68 y esto es algo que se repite también en las experiencias de la gente que lo vivió es que el 68 marca entre comillas el fin de la revolución mexicana no termina en el año 20 con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia sino termina hasta el 68 por lo mismo de que en el 68 todavía tienes gente los abuelos de los estudiantes que pelearon la revolución pelearon los principios de la revolución y finalmente en el 68 el PRI que es producto de la revolución es la cara política de la revolución la organización política en el 68 sucede la masacre de Tlatelolco y finalmente se deja entrever que el estado no tiene nada que ver con las manifestaciones legítimas o con las expresiones legítimas entonces así es ahí es el porqué se menciona que el 2 de octubre de 1968 es cuando se termina finalmente la revolución mexicana se acaba el sueño de la revolución mexicana y perdemos oye pues interesante triste interesante que podamos hablar del 68 por casi dos horas y nos tuvimos que censurar un poco porque si no podríamos haber hablado por cinco un tema un tema increíble que se ha hegemonizado no sé si existe esa palabra pero se ha vuelto hegemónico en ciertos discursos el PRD tomó Tlatelolco como la bandera principal y el PRD está convertido en una cosa irreconocible hoy en día un momento emblemático genuinamente últimos comentarios el 68 pues creo que sería interesante mencionar dónde están los líderes del 68 y por hoy hay un caso muy impactante que es el de Luis González de Alba Luis González de Alba fue igual uno de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga en 1994 con el levantamiento del ejército zapatista da unas declaraciones deplorables en contra del ejército zapatista se le condena mucho por ello y en 2014 otra vez desafortunadamente para él da unas declaraciones muy malas en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y en 2017 me parece no, 2018 los 50 años del 2 de octubre se suicida Luis González de Alba entonces es igual probablemente uno de estos casos en los que te conviertes en lo que más odias tal vez por esos comentarios del zapatismo y de los estudiantes de Ayotzinapa Luis González de Alba terminó siendo un represor visto desde el punto mediático porque se habló mucho en la opinión pública sobre el caso de Luis González de Alba otro de los casos de los líderes estudiantiles es Pablo Gómez Pablo Gómez hoy es el el director de la unidad de inteligencia financiera un tipo muy allegado a Andrés Manuel desde hace muchos años él formó también parte de la fundación del PRD y fue fue uno de los miembros activos de la del Consejo Nacional de Huelve y estuvo mucho tiempo en el partido comunista también justo después de esto sí Pablo Gómez es uno de esos perfiles bien interesantes del ala ideológicamente más dura exactamente sí más radical más radical ¿no? tendrá que 70 años probablemente sí tal vez un poco más tal vez un poco más sí sí entró a la unidad de inteligencia financiera cuando salió Santiago Nieto antes bueno Pablo Gómez fue tuvo un papel protagónico en la cámara no sé si era diputado o era senador durante la aprobación de la activación del FOBAPROA ya ¿no? este ahorita este te digo si era diputado o senador es de los que diputado me parece yo también creo que diputado sí es de los que luchó incansablemente contra el el FOBAPROA era diputado sí diputado recuerdo recuerdo ver las 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 interacciones de Pablo Gómez y de y de Marcelo Ebrard como diputado independiente en contra del FOBAPROA en esa época oye y Marcelo Ebrard a ver nada más para no hablar de una de la una cosa que esté pasando hoy en día Marcelo Ebrard hoy es 5 de octubre del 2023 Morena anunció el 6 de septiembre hace un mes exactamente que Claudia Sheinbaum iba a ser su candidata un mes después Marcelo Ebrard ya no se habla ya no impresionante el el cerco no sé si es no sé si es a propósito o no ya nadie escucha nada de Marcelo Ebrard después de que fue el tema por meses se ha pagado se ha pagado si yo yo creo que tiene que ver con digo a ver cuando sucede el el día que se da a conocer el resultado de la encuesta que es cuando Marcelo Ebrard termina deslindándose del conteo ¿no? y de todo esto un día después tú observas las las portadas de los periódicos internacionales nadie habló de Marcelo Ebrard nadie todo el mundo habló de que México va a tener la primera presidenta tal cual sí eso te habla un poco también de 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 la fuerza que tiene Morena en principio ¿no? uno tal vez se dejó ir con la finta de que tal vez Marcelo Ebrard podría llevarse a sus adeptos ¿no? y que podría podría haber una hipotética ruptura dentro de Morena etcétera yo no creo que va a pasar eso la verdad o sea yo creo que como dices un mes después Marcelo Ebrard está guardadito en el cajón me imagino que volverá a salir todavía tenemos bastante tiempo para la elección pero pero creo que tiene que ver con también el el poder político que ya tiene Morena a nivel calle ¿no? uno y a nivel comunicación y creo que eso ha opacado la figura de Marcelo Ebrard sí como que está en el cajón pero no porque no porque quiera porque en realidad ha seguido moviéndose y ha seguido haciendo cosas y ha seguido diciendo y sacando videos y insistiendo en que resuelvan su proceso en Morena inició gira inició una gira pero por ejemplo esa es una de las cosas que yo yo estuve investigando este tema hoy no entiendo a dónde ha ido en la gira porque la empezó el 18 de septiembre creo en Tlaxcala solo he visto el evento de Tlaxcala no encontré en su bendito TikTok que es una cosa de dar miedo de estudio te lo dice alguien que hace TikTok eso ya es otra otra cosa no hago eso yo este no sé muy raro muy raro lo que lo que pasó creo que es eso ya no es que o sea ni siquiera el núcleo duro de Ebrard ahorita parece estar dispuesto a saltar por él está esta esta senadora Malumi Cher que es su mano derecha su mano derecha en el tema electoral desde hace meses desde hace desde hace yo yo me aventuraría a decir que su mano derecha en el asunto electoral desde hace más de un año y ella ha dado un par de declaraciones particulares en donde pareciera que 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 no que ella está en morena y creo que es eso creo que es el poder no descartemos también que es la atracción del hueso no esta empieza a ser temporada en donde de repente todos abandonan lo que estaban haciendo y se van a buscar la próxima chamba claro ya lo estamos viendo no nada más pasa en morena pasa está pasando en gobiernos estatales en estados gobernados por la oposición está pasando en todos lados y es algo que hay que poner el ojo pero bueno llevamos un buen rato grabando quiero terminar con una última cosa porque nos pasó algo extraño hoy quedamos que tú ibas a preparar recomendaciones para cada vez que tuviéramos una grabación y yo hoy dije no pues por el tema me gustaría hacer a mí también una recomendación y llegamos y resulta que es la misma y no nos pusimos de acuerdo o somos muy clichés o de plano el libro está muy bueno es Amuleto una novelita de Roberto Bolaño chiquitita Roberto Bolaño es un escritor que es súper atractivo para la juventud es uno de estos escritores de juventud que tú lo lees a los de juventud temprana vaya tú lo lees a los 17 16 18 y si dices de cambia ¿no? sí, sí, sí de aquí soy tiene una novela que a mí me tiene muchas novelas que a mí me encantaron en mi momento en ese momento de juventud temprana que fueron los detectives salvajes es una cosa impresionante la sigo amando ¿no? hoy en día otra que es brutal y es una obra de literatura importante para 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 las cosas políticas y sociales en México no necesariamente las literarias es 2666 ¿la has leído? 2666 Bolaño escribió esa esa novela agonizante él él murió a sus 50 60 años más o menos de un de un cáncer de páncreas 50 años me parece ajá joven joven en un pueblo y en Barcelona sí, sí y escribió 2666 así es el número ¿no? 2666 lo escribió agonizando ya y escribió cinco tomos más bien cinco libros por separado pensando en dejarle una lana a su familia repartir cinco regalías en vez de cinco libros que producen regalías en vez de uno ¿no? se publicó según yo inédito póstumo cuando él ya había muerto y y la familia decidió publicarlo todo en un tomo porque en realidad es un gran tomo y es sobre las muertas de Juárez ya, sí, sí sí había escuchado un libro de más de mil páginas sobre las muertas de Juárez de un libro espectacular ¿no? este me parece que lo escribió él estando fuera ¿no? él no fue a Ciudad Juárez estaba enfermo cuando escribió el libro y un amigo iba y amigo periodista iba y le mandaba fotos, informes y escribió esta brutalidad leanlo 2666 pero el libro que queremos recomendar es Amuleto que es un libro cortitito cuéntanos de qué trata sí también mencionar que Roberto Morolaño es chileno pero llega a los 15 años a México en el 68 llega a vísperas del 2 de octubre entonces y luego regresa a Chile y luego regresa a Chile exactamente y regresa a México y regresa a México y luego ya muere en un pueblo en Cataluña pero justamente me imagino que esta entrada a México en este contexto ¿no? tan pues sí tan caliente lo marca y decide contar el 68 desde una historia muy particular ¿no? es un caso ficticio el que cuenta Roberto Bolaño pero basado en una historia real de una chica uruguaya igual enamorada de México y particularmente de la Ciudad de México enamorada de la UNAM que déjame ver cómo se llamaba porque tiene un nombre curioso sí este Auxilio Lacotur Auxilio Lacotur pero ese es el de Amuleto el de Amuleto ajá bueno esta chica uruguaya representada como Auxilio Lacotur en la novela de Amuleto narra su experiencia el 18 de septiembre del 68 que es cuando el ejército entra a la UNAM ¿no? y la toma ella se esconde en el baño en principio y esto es parte de la historia real la chica uruguaya recibe al ejército con el altavoz de la rectoría recitándoles poemas y al ver que el ejército no frena ella finalmente termina por ayudar a algunos compañeros a escapar de las inmediaciones y ella termina por refugiarse en el baño se dice que se refugia a 12 días por ahí hay otras versiones que dicen 8 días 12 o 8 u 8 días escondida en el baño de la UNAM mientras el ejército estaba ahí en el 68 exactamente cuando lo tomó cuando platicamos que lo tomó exacto era tanto el miedo y también tan pues me imagino tan estridentes las escenas que ha de haber visto ella ¿no? con el ejército entrando a la universidad imagínate 10 mil elementos como mencionábamos que dice o me quedo aquí en este baño o me terminan desapareciendo me terminan matando me terminan llevando al campo 1 me parece que es donde llevaban a los estudiantes que fue en la universidad en la universidad exacto entonces esta chica se termina quedando en el baño de la UNAM durante 12 días 8 días y el libro cuenta la experiencia y retoma ciertas partes del movimiento estudiantil y lo que significó el contexto en el 68 en la Ciudad de México y creo que es un acercamiento muy muy particular ¿no? de lo que fue el movimiento estudiantil del 68 es una novela súper alucinante súper extraña si pueden leanla una novela increíble pero si pueden mejor todavía mejor acompañarnos el próximo jueves para el tercer capítulo de Crónicas Salvajes gracias gracias otra vez mi gente por estar aquí por acompañarnos por vernos hasta el final lo apreciamos mucho Iñaki Pérez Ilan Cowen y Cactus Films detrás de escenas y en la producción yo soy Fernando Sequel y Aburto gracias gracias gracias